Estimados amigos y amigas, felices fiestas patrias al conmemorarse este 28 de julio el 199 aniversario de la independencia del perú julio mes de la patria mes de la libertad que orgulloso nos sentimos los peruanos de nuestro querido perú el perú nación que tiene historia y se proyecta a un gran cambio que requiere la sociedad somos una fusión de varias culturas poseemos diversidad de climas paisajes y recursos naturales hoy el perú ha alcanzado grandes logros en la música gastronomía deporte y literatura ahora estamos viviendo una situación muy complicada por temas de salud pero debemos estar más unidos y solidarios somos un solo pueblo llamado perú somos peruanos con identidad cabal y valores auténticos dando lo máximo de nosotros y esforzándonos cada día reciban los saludos de la asociación voluntad ciudadana con osur guía salvador y de su presidenta giovanna carguas dueñas que viva el perú amigos como están amigas amigos soy nancy manchego y desde aquí quiero hacer llegar un saludo fraterno cariñoso y de reconocimiento a la asociación ciudadana de villa el salvador encabezado por la doctora joana carguas dueñas juntamente con todo un grupo humano comprometido con su comunidad y con un gran servicio de vocación están trabajando en favor de esta comunidad precisamente en estos tiempos adversos y en estas fiestas que aunque lo celebramos en el corazón los animo a que sigamos adelante ese perú señoras y señores solidario fraterno y luchador un abrazo grande a la asociación ciudadana de villa el salvador qué tal amigos cómo están reciben el saludo de nuestra amiga beatriz portales la huambla del perú y quiero expresarle mis saludos a todos ustedes por fiestas patrias que pase muy bonito un fuerte abrazo para todos ustedes muy en especial para la doctora jovana marca carguas dueña para ella mi cariño mi estimación ella es presidenta de la asociación voluntad ciudadana con los sur vía el salvador por sus actividades sociales que vienen realizando a favor de la comunidad que tengan pues felices fiestas patrias y a todos los directivos por supuesto a un fuerte un fuerte abrazo nos vemos como están mis amigos y les habla es romulo guamaní janán bajor y sisicha quiero expresarle mis saludos a todos ustedes por estas fiestas patrias y dar un saludo especial a la doctora jovana carguas dueñas presidenta de la asociación voluntario ciudadana de cono sur envía el salvador por sus actividades sociales que vienen realizando en la comunidad acciones que merece el apoyo y siguen avanzando asociación voluntad ciudadana que es de voluntad ciudadana un abrazo fraterno doctora jovana carguas desde acá su danza jorís y sisicha y pavía salvador del mundo felices fiestas patrias hola soy andrés y saludo muy cordialmente a la doctora jovana carguas dueñas presidenta de la asociación voluntad ciudadana con los sur vía salvador felicitarle por la gran labor social que está realizando al frente de esta institución y los saludos muy cordiales a todos nuestros compatriotas por fiestas patrias y desearles un feliz 28 de julio hermanos peruanos hay que tener mucha fe mucha fortaleza en estos difíciles momentos y los mejores éxitos de esta institución un abrazo doctora jovana carguas dueñas y reiterar las felicitaciones por la gran labor que está realizando al frente de esta gran institución feliz 28 amigos soy su avión luciano quispe gonzález quiero expresarles mis saludos a todos ustedes por fiestas patrias y dar un saludo especial a la doctora jovana carguas dueñas presidenta de la asociación con los sur y vía salvador por sus actividades sociales que vienen realizando en la comunidad y 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 Gracias por ver el video.